bienvenidos de vuelta a mi canal afeitiders y he sido bastante injusto no haciendo un vídeo en el pasado sobre los jabones de afeitar de dr harris una empresa londinense que lleva haciendo jabones y cremas de calidad desde casi dos siglos atrás y que son de los últimos jabones de triple prensado que tenemos con cebo y ya a estas alturas he probado todos los jabones de dr harris y estos son los que voy a probar aquí en este vídeo que son para mí los mejores el arlington y el marlboro y los jabones los pedí a pastor shavin en nueva york porque tenían una oferta y no me pude resistir y la verdad que encantado con ellos como os digo he sido bastante injustos de no haberle hecho un vídeo en el pasado aquí veis la presentación del jabón de marlboro este jabón es un jabón perfecto tiene un aroma perfecto para el tiempo de invierno con ese con esas notas de sándalo que tiene y la verdad que me gusta más que el jabón de sándalo de la misma marca de hecho el jabón de sándalo de esta marca me huele más a un bairro que a un jabón de sándalo y este es el arlington que para tiempo que ahora que se aproxima tiempo de primavera verano perfecto con notas cítricas y notas herbales que la verdad es uno de mis aromas preferidos en todos los jabones de afeitado de triple prensado que he probado en casi ya 16 17 años que llevo en el afeitado clásico y ya veis la presentación con su jabonera de madera y sus 100 gramos de producto y así es como se presentan las pastillas de este jabón y si amigos el harris es uno de los últimos jabones que tiene sebo en su composición de hecho el primer ingrediente como habéis podido leer antes es el sebo con lo cual ya sólo nos queda probar los jabones y para ello voy a estar utilizando el jabón de marlboro porque aquí todavía hace frío y como os digo el aroma de este jabón es perfecto para el tiempo de frío y lo voy a estar utilizando como si fuese una barrita de jabón me lo voy a untar por la cabeza y nada mejor para esta prueba del jabón málboro que la nueva se moque en tejón dos bandas la pegasus que tiene un nudo de 26 milímetros y que es toda una gozada así que me aplico agua templada por las zonas que me quiero afeitar y donde quiero aplicar el stick de jabón esto va a hacer que se ablande el pelo y que aparte pueda tomar más jabón y tiempo de aplicar la pastilla que como digo lo voy a hacer como si fuese una barra de jabón así que me voy a embadurnar bien y este jabón una de las características que tiene es que hace espuma en nada yo lo compararía directamente con el tabac de sebo para mí tiene la misma calidad que el tabac de sebo y si habéis probado los tabac de sebo pues entonces sabéis a lo que a lo que me estoy refiriendo y ya sólo nos queda formar la espuma y vamos a hacer la espuma como os digo con la pegasus de tejón dos bandas de tejón finis badger esta brocha es toda una gozada amigos la verdad que pega que se está sacando unas brochadas últimamente increíbles y más que vienen y después de un minuto formando la espuma en mi calva cabeza y en mi parte inferior del cuello así es como se ve la calidad de la espuma de este jabón como os digo un jabonazo en toda regla y como estoy vago para el afeitado de hoy la wilkinson fx performer con un cabezal de tres cuchillas o de tres láminas que es el stream 3 también otra maquinilla que me afeita de maravilla si sois como yo que os gusta afeitaros la cabeza estas maquinillas os van a ayudar muchísimo salvo el jabón organics todos los jabones de harris tienen sebo tienen el de sándalo el de windsor el de arlington el de barboro el de almendras y el de lavanda como os digo mis dos fragancias preferidas son la arlington y la marlboro pero todos tienen la misma el mismo deslizamiento el mismo cuidado de la piel y la verdad que se disfrutan un montón para mí en la misma línea que el tabac con sebo o el jabón del doctor selby y sabemos lo bueno que son esos jabones de triple prensado me he pegado un afeitado del 10 me ha dejado la piel de cine y para acabar una loción que también me encanta mucho de view canon una marca americana y ser generosos y como yo tenéis la piel seca se generoso a la hora de utilizar la loción así que amigos era de justicia hacerle unos vídeos o al menos un vídeo a este a esta marca de jabones de r harris para mí completamente recomendable sobre todo el arlington y el marlboro y nosotros nos veremos en el siguiente vídeo a fateiders hasta la próxima